Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 28 del podcast Ideas al aire, en el que tengo como invitado a Andrés Cedillo, director de innovación de Cultus. Yo soy Thomas Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. Regresando a nuestro invitado, Andrés es uno de esos innovadores que repetidas veces ha tenido razón antes de tiempo. Y el tiempo siempre le ha dado la razón por su persistencia aterrizando ideas originales que aporten valor donde antes no lo había. Acompáñenme en esta interesante plática para conocer más sobre el fascinante tema de la innovación. Muy bien, pues hoy estoy con Andrés Cedillo, estoy muy entusiasmado porque desde hace varios años conocí a Andrés en una mesa de innovación y me ha gustado mucho su forma de pensar, su forma de trabajar con la innovación. Y justo ahora que acaba de lanzar una nueva metodología me gustaría ahondar y platicar un poco sobre innovación. Entonces, ¿cómo estás Andrés? Muy bien, muchas gracias por habernos invitado a estar aquí y compartir un poco lo que se necesita, ¿no? Compartir sobre creatividad e innovación, ¿no? Que la gente lo conozca. Ok. Tal vez para empezar la plática me gustaría que nos dijeras un poco en tus propias palabras a qué te dedicas, qué haces, qué es cultus y vaya a dónde viene un poco la parte de la innovación. Pues siempre cuento esta historia. Yo empecé estudiando contabilidad y administración y ya después por alguna cuestión me di cuenta que me gustaba más el área creativa, ¿no? Entonces me cambié a estudiar publicidad. Entonces me aventé siete años en la universidad, casi dos carreras, casi acabo la de administración y después me fui por un lado más creativo. Al final la parte de administración y de contabilidad, de números, economía, pues me ayudó a complementar el área creativa. No fue nada más la creatividad por la creatividad, sino con una función. Y eso me llevó a la innovación, que es generar ideas que tengan valor. Y que se puedan implementar, que se implementen además. Sí, es parte de la innovación, ¿no? O sea, la creatividad es la generación de ideas originales y la innovación es la implementación de estas ideas. Nosotros tenemos una definición de innovación que fue la que mejor se adaptó a lo que pensamos, que es la concepción y materialización de ideas que rompen paradigmas y generan valor donde antes no lo había. ¡Guau! ¡Qué buena definición! Sí, es la que utilizamos nosotros y está dividida en tres partes, ¿no? Primero tienes que concebir y materializar, luego romper un paradigma y después generar valor. Creo que así ya le queda claro a la gente de qué se trata la innovación y después ya lo bajamos a los modos de innovación, ¿no? Estas ideas tienen que ser de productos, servicios, de procesos, de comercialización o al interior de la organización. Entonces, ya en un parrafito les explicamos y les queda bastante claro de qué se trata todo lo que hablamos nosotros, ¿no? Pero regresando un poco al tema, y creo que es importante también, un día me invitaron al Instituto Nacional de Psiquiatría a hacer unos exámenes, ¿no? Estaban analizando gente creativa. Les pareció interesante mi forma de pensar y me invitaron. Hice unos test y a las dos semanas me llama mi doctor y me dice que ya tiene ahí como la respuesta, ¿no? Entonces, que si podía ir. Y resulta que el rasgo más característico de mi personalidad es la búsqueda de la novedad, novelty seeking. Ajá, novelty seeking, exacto. Y entonces eso explicó muchísimo, ¿no? De lo que había pasado por mi vida, porque yo de pronto decía, cómo que estudié contabilidad y después publicidad, ¿no? Que estuve en México y luego fui a Estados Unidos, ¿no? Que he estudiado negocios y de pronto estudio arte. Entonces, todas esas dos cosas que me seguían moviendo, de pronto hizo sentido, ¿no? Claro. Porque era la búsqueda de la novedad. Entonces, es como que les digo en las conferencias, si ustedes están aquí es porque también tienen eso, ¿no? Están contagiados de esa búsqueda de la novedad. Por eso están buscando cosas nuevas, por eso están aquí presentes, ¿no? Entonces, si de alguna manera llegaron acá a escucharnos, es justo por eso, ¿no? Porque están buscando cosas nuevas, ¿no? Somos parte de la misma tribu. Entonces, independientemente de la generación o de la edad que tengas, si está constante esa búsqueda o ese tratar de querer encontrar un camino diferente, ¿se vale hablar de innovación? Claro. Porque es que está segmentado a nivel de edades. Porque luego también hay muchos tabús al respecto, ¿no? De que si los jóvenes son más creativos o que si los artistas son más creativos o innovadores. O los niños. O los niños, o cuando se nos pierde esa búsqueda o ese instinto por querer buscar cosas nuevas. Sí, ya nosotros le damos una explicación porque las viejas generaciones, digamos, nosotros estamos, oye, la educación, ¿no? En general está hecha al sistema industrial y no a la revolución tecnológica. Entonces, venimos de repetir procesos. Y en esa educación que nos dieron, pues nos moldearon a repetir, ¿no? Y repetir y repetir, conocer los procesos y no salirte de ahí. Y es muy difícil ya después cambiar esa forma de hablar. Y es donde entra toda la neuroplasticidad, ¿no? Que nosotros hablamos de, pues el cerebro se puede moldear. Y tú podías ser tan creativo como quisieras. Lo que pasa es que no lo sabes. Sí, o antes se pensaba que no era tan moldeable y en las últimas investigaciones se ha descubierto que sí se puede volver a moldear. Sí, y es interesante. Es justo cuando vamos nosotros con ingenieros, ¿no? Abogados, contadores. Y les mostramos videos, ¿no? De cómo se moldea el cerebro. De cómo, no sé si has visto este caso, de que aprenden a manejar la bicicleta, ¿no? Que está al revés. Sí, como que gira el volante al revés. Y el niño puede hacerlo en dos semanas y el papá se tarda ocho meses, ¿no? Exacto. Se quedan así. Hemos estado con el ejército mexicano, ¿no? Que son estrictos, ¿no? Y de pronto les ponemos casos de gente que ha cambiado su forma de pensar o cómo se hacen las cosas diferentes. Y les cae el 20 de la neuroplasticidad, ¿no? Y a la vez de mantener las cosas buenas, por ejemplo, en el ejército, la disciplina, pues es algo que no lo vas a perder. Y sin embargo puedes construir sobre eso y hacer cosas más flexibles, más líquidas, más... Los ingenieros que tienen procesos, ¿no? También muy medidos de tiempo, de costo, ¿no? Y de pronto acabamos de venir de Tijuana, de una empresa la más grande para la salud, que hace catéteres, ¿no? Válvulas del corazón. Y están haciendo un departamento de creatividad, ¿no? Y fue padrísimo ver a los ingenieros ahí, sí, luchando contra ellos mismos, contra sus procesos, pero generando ideas, ¿no? Interesantes. Y ese proceso de descubrimiento, a mí me ha pasado en los talleres que... La verdad es que doy clases y doy talleres de creatividad precisamente por ver esa cara de descubrimiento, esa cara de guau de la gente. ¿A ti qué es lo que te mueve o te motiva en los talleres o cuando presentas tu libro, tu metodología? Bueno, hay dos cosas. Una a nivel personal, ¿no? Eso justo es lo que dices, ¿no? La capacidad de descubrir que tienes algo adentro y que solo depende de ti. Y eso está padrísimo. Y después a nosotros nos motiva mucho el logro. Que eso que pensaste se materialice en algo y que genere, ¿no? Nos interesa mucho que genere, pues, valor, recursos, ¿no? Y que transforme el entorno. Nos ha tocado, por ejemplo, agricultores, ¿no? Que vienen a los cursos, que vienen y horas de camino, ¿no? Nos ha tocado luchadores de lucha libre, ¿no? Y cuando ves que su mente se transforma, pero después se transforma y generan algo en el campo, ¿no? Después generan una cuestión de educación para los niños, pues eso nos da mucho orgullo, ¿no? Se vuelven agentes del cambio en su realidad. Sí, y afectan a su realidad, ¿no? Y van cambiando. Por eso siempre decimos que el cambio es pequeño. Que si tú cambias a uno, pues él se va a cambiar a otro y a otro y a otro, ¿no? Toda esta cuestión de la teoría de la ventana rota, ¿no? De los cambios en pequeñito para modificar después todo lo grande. Entonces nosotros vamos con eso, ¿no? Entonces buscas cambios pequeños, muy pequeños, medibles, mides el progreso en vez del resultado. Sí, es un proceso, ¿no? Justo, es un proceso. Y comienza con cambiar tu forma de ver la realidad. Cuando cambias la forma de ver la realidad, te das cuenta que puedes generar otras cosas. Y después, cuando las generas, pues hay progreso, ¿no? O sea, y esta cuestión progresista de cambiar, ¿no? Y ahí por ahí nos gusta mucho. Llevamos cuatro años trabajando con esto y apenas se ven los resultados, ¿no? O sea, no es fácil así ver todo, pero ya cuando, ahorita que estamos presentando el libro, que estamos invitando a todos los que ya estuvieron en parte y los vemos ya con sus empresas, los vemos ya con sus ideas, pues nos da mucho orgullo y nos da gusto. Y así es como lo medimos, ¿no? Sí, lo pregunto porque a veces en la escuela tradicional se maneja mucho el medir resultados, ¿no? Que solo hay un resultado válido cuando en realidad hay muchos. Y no se festeja o no se celebra ese pequeño progreso, aunque te equivoques en el camino. Hay pocos educadores o académicos que de alguna forma festejan el que te equivoques o el que fracases en el camino. Y también eso es parte del aprendizaje, muy importante. Pero culturalmente no está tan bien aceptado. Nosotros, justo cuando hablamos de la educación, decimos que el sistema está hecho para los que responden bien y no para los que preguntan correctamente. ¿No? Tenemos un sistema que premia a la gente que responde, que sabe todas las respuestas y no a los que saben todas las preguntas, a los que hacen todas las preguntas. Entonces, sí, los vemos después cuando levantan la mano y empiezan a cuestionarlo todo, ¿no? Y nos gusta ese tipo de gente. Padrísimo. No sé si nos puedas platicar un poco del libro y de la metodología. Son seis pasos para innovar y es un cuadro de pensamiento innovador. Nos platiques un poco cómo surgió, de qué trata, digamos, sin darle todo el contenido a la gente. Bueno, el libro está compuesto de dos partes. La primera viene de la metodología que utilizamos, que son los seis pasos. Y ahorita se los explico. Y la segunda parte es un libro para colorear. Ok. En vez de mandalas, tiene conexiones neuronales. Sinapsis, ¿no? Ajá. Y del otro lado tiene unas preguntas que nosotros utilizamos para detonar ideas. Por ejemplo, está la primera que dice, ¿qué nuevos ingredientes o materiales puedes introducir a tu producto para llegar a otros mercados? Entonces, mientras estás pensando esto, puedes ir coloreando. Y esto te va a detonar ideas, ¿no? Se van a conectar ahí neuronas y vas a empezar a generar ideas. Esa es la segunda parte. La primera viene toda la metodología, que son los seis pasos del cuadro de pensamiento innovador, que es objetivo, qué funciona actualmente, mejora, innovación, valor agregado y factibilidad. Esta metodología de seis pasos ya llevamos cuatro años, como te decía, enseñándola en el Instituto de Pensamiento Innovador. Y con una misión que es democratizar la innovación. Por eso solo son seis pasos. Lo hicimos muy sencillo. Creemos que cualquiera puede innovar, nada más que nadie conoce el proceso. Justo yo en las conferencias, la primera pregunta que hago es, ¿quién de aquí ha estudiado innovación? En silencio abrumado. Una o dos personas que estudiaron una maestría en España, que estuvieron en el MIT, cualquier cosa. Y en México muy poquita gente ha estudiado innovación. Entonces, y viene esta cuestión de, pues, sí, puede ser una cuestión cultural, puede ser cuestión de presupuesto, puede ser lo que sea. Pero en realidad nadie ha estudiado innovación. Entonces, ¿cómo vamos a generar innovadores si nadie conoce el proceso? Exacto. O muchas veces pensamos en que tienes que cambiar, ¿no? Y lo decimos en tercera persona. Y nos gusta pensar en que tenemos que cambiar, pero eso es una de las cosas más difíciles que tenemos. Sí. Y justo para generar este cambio, hicimos esta metodología que te lleva de la mano así fácilmente. Y está basada en la neuroplasticidad. Después de que conoces la metodología, cambia tu forma de ver, ¿no? Y es muy sencillo, rápido se las explico. El paso uno es un objetivo. Y todos tenemos un objetivo de negocios o en la vida, ¿no? En negocios, por ejemplo, vender 20% más, llegar a nuevos mercados. El objetivo aquí es que tienes que revolucionar, transformar, modificar, recrear, para llegar a ese objetivo, ¿no? Le llamamos un objetivo innovador. Después viene el paso dos, que es entender lo que funciona actualmente. Ya hay algo en el mercado, ya hay algo en la empresa que la gente está utilizando. Entonces, analizarlo. Y nosotros le llamamos receptor de innovación. No le llamamos consumidor o friend o fan o follower, ¿no? Es el que está del otro lado, digamos. El que va a recibir la información y qué utiliza él ya hoy en día. Cuando detectas lo que utiliza y por qué lo hace, es muy fácil mejorarlo utilizando las tendencias. Porque dices, bueno, todo tiene que ser ecológico hoy en día. Ah, pues lo que estoy haciendo no es ecológico, lo hago ecológico, ¿no? O le agrego un valor que tenga que ver con el concepto de ecología o alguna otra. Sí, ¿no? Le vas mejorando. Lo vas mejorando, pero no llegamos a la innovación, que es el paso cuatro. Porque México está en el lugar 57 del índice de innovación, ¿no? Entonces, nos cuesta llegar a la innovación, que es crear algo que rompa paradigmas, ¿no? Un sistema, un modelo. Y después que este modelo, el paso cinco es que tenga valor agregado. Que no sea una ocurrencia, sino que realmente resuelva un problema, ¿no? Que la gente lo quiera, que esté dispuesta a pagar, que esté dispuesta a adoptarlo en su vida. Y el paso seis, la factibilidad. Todo el mundo maneja la factibilidad material, que es cuánto me va a costar, ¿no? Pero tú le agregas la parte emocional también. Sí, la factibilidad emocional es la resistencia al cambio. Tienes que entender que la gente va a rechazar tu idea prácticamente al principio, ¿no? O sea, la gente va a decir, no, 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 ¿para qué quiero esto si ya hay otra cosa que funciona, no? Y hay una curva de adopción de la innovación. Exacto, que la menciona Simon Sinek, ¿no? En un video ahí en TED. Sí, junto con el círculo de oro, ¿no? Exacto. Esta es la de Ever Rogers y dice que el 2.5% de la gente son innovadores. El 13.5% son los adoptantes tempranos y luego viene la mayoría temprana y la mayoría tardía, que se ya representa el 68% y los retrasados al 16%. ¿Y el reto es brincar de los innovadores o los early adopters a la mayoría temprana? El primer reto es llegar a los early adopters. Ahí es donde se caen los negocios y las ideas, porque no estás buscando a los que lo van a adoptar temprano, sino a la mayoría temprana. Hay que hacer un modelo de negocio que llegue aquí. Que llegue aquí y luego pueda pasar, bueno, que se pueda escalar. De manera natural, el tipping point, ¿no? Exacto. Ajá, que se convierta como en una epidemia y todo el mundo lo quiera usar. Y les pregunto de manera sencilla, ¿no? ¿Quién de aquí trae un smartwatch? Muy poquita gente ha adoptado un smartwatch, ¿no? No son early adopters. Se van a esperar a la tercera, cuarta generación de smartwatch para empezar a usarlos, ¿no? Y así con el teléfono celular y todo. Entonces, así las ideas llevan esa curva natural y esa es la factibilidad emocional. Cuando tú llevas esos seis pasos, lo hacemos en los workshops, en los cursos, la gente ya de manera natural genera ideas, ¿no? Bueno, un poquito por la tangente con otra pregunta. Tal vez parece que no está nada relacionado, pero ahorita vamos atando cabos y uniendo puntos. Digo, sé que has trabajado con gente muy importante y con gente famosa incluso. ¿Quién es así la persona tal vez más famosa o más interesante que hayas conocido en este proceso? Tanto de darlos tus workshops o antes. Más bien, nosotros decimos, y a lo mejor está mal, ¿no? Pero que somos un imán de freaks. Eso está muy bien. Siempre viene gente muy rara a los cursos, ¿no? Y no sé si, o no me viene a la mente alguien ahorita en específico. Pero tal vez un perfil. Sí, hay un perfil clarísimo, ¿no? O sea, está gente que está inconforme, ¿no? Y la gente inconforme empieza a generar ideas, ¿no? Y busca justamente ese cambio o algo diferente, ¿no? Está en esa búsqueda. Ajá. Y justo porque después sí hemos tenido directores de innovación de empresas grandes y también, pues lo que te decía, ¿no? Un agricultor. Pero al final, pues lo que están buscando es cambiar algo. Y es muy interesante porque yo sí los veo, les digo, y justo les digo, están en el Novelty Seeking, ¿no? En la búsqueda de la novedad. Y es el perfil, ¿no? De gente inquieta que quiere cambiar las cosas. Entonces, más que salir a buscarlos, tú, no que esperes, pero de alguna forma tienes las condiciones y el ambiente necesario para que se atraigan a lo que tú estás haciendo y ellos se acercan. Pues ha sido una selección natural, ahora sí. Porque la innovación ahorita no es para todos. Digamos que estamos en los Early Adopters, ¿no? Justo estamos en los Early Adopters y siempre lo notamos porque son... Por ejemplo, cuando estamos con empresas grandes, el que siempre está buscando nuevas metodologías, el que siempre está cambiando, llega con nosotros. Y es el que a veces tiene la mayor resistencia dentro de una organización. Es al que no le hacen caso, ¿no? Por ahí dicen, no me acuerdo quién fue que decía que... Quien tiene una nueva idea es un loco hasta que la idea triunfa. No sé si era Mark Twain o alguien por ahí, pero justamente es eso, ¿no? Y son persistentes, pero a veces no es fácil. Yo les digo, ¿no? Un innovador siempre tiene razón antes de tiempo. Entonces, al principio los van a rechazar. Esa frase les hace mucho sentido, ¿no? Porque les digo, ahorita tú tienes tu idea y estás adelantado uno o dos pasos a toda la gente, pero va a llegar el momento, ¿no? Y una cosa que siempre les digo es, persiste, ¿no? Persiste, o sea, va a llegar, ¿no? Va a llegar y la gente se va a sumar porque la vida te va a dar la razón, porque las tendencias lo dicen, porque los números lo dicen, ¿no? Si tú fundamentas esto, va a llegar. Entonces, sí son los que tienen razón antes de tiempo los que llegan con nosotros, ¿no? Y llevan esa idea a la organización o a la sociedad, ¿no? Al final están uno o dos pasos adelantados. La gente que está queriendo innovar, ¿no? Y luego también lo que pasa mucho es justamente esa etapa de... Hay gente que es muy persistente, pero se da por vencido en algún punto del camino. Porque es difícil. O sea, confrontas un montón de rechazo, un montón de fracasos incluso. Entonces, no sé cuál es tu visión ahí en el sentido de fracasar, fracasar pronto. Ahorita que en el mundo de los startups está muy de moda el hacer el Business Model Canvas y el Value Proposition Canvas y otras herramientas. Ahora están de moda también los Vision Sprints y todo este tipo de cosas que hace Google y IDEO y demás. Pero en ese sentido, digamos, ¿cómo puede alguien persistir y seguir adelante con todo ese fracaso, rechazo, etcétera? Y seguir adelante tal vez con esa búsqueda. Es que en realidad te vuelves resistente, ¿no? A la frustración. O sea, cuando vives de dar ideas, pues el 90% de tus ideas no avanzan, ¿no? Se quedan ahí, pero es como les digo, si tienes una sola idea, pues tienes muy pocas. Hay gente que de pronto protege su única idea, ¿no? La defiende a capa y espada con la vida y todo y le apuesta todo a una sola idea. Ajá, no, no. Y al final, pues como decía Ken Robinson, no fracasaste, estás descubriendo lo que no funciona. Y cuando descubres lo que no funciona, pues te puedes equivocar un montón de veces. ¿Sí? En 200, ¿no? Nosotros nos hemos equivocado muchísimas. O sea, desde que salimos y pensamos a quién le iban a interesar estos cursos y nos equivocamos, ¿no? Y cambiamos el modelo de negocio y habíamos hecho canvas y plan de negocio y estudios y todo y nos equivocamos, ¿no? Y así nos la pasamos, ¿no? Y también el hecho de aceptar el error o el fracaso, no públicamente necesariamente, pero sí el aceptar que pasamos por esa etapa, está cambiando en las empresas, pero no es muy aceptado culturalmente dentro de organizaciones grandes. Hay esta cultura, tal vez, de que si te equivocas o haces algo muy arriesgado, prácticamente está de por medio tu puesto. Entonces la gente ya no se arriesga, ya no hace cosas nuevas, ya no falla, porque hay mucha presión también por mantener el puesto y mantener tu lugar de trabajo. Sí, la certidumbre, ¿no? O sea, eso es lo que más mata la creatividad. Y en estas empresas gigantescas, pues les cuesta mucho trabajo llegar hasta arriba, ¿no? Es parte de un sistema. Les cuesta mucho trabajo llegar hasta arriba y no vas a arriesgar y perder todo eso, ¿no? Pero hay ciertos casos que la palabra riesgo cada vez, ¿no? Y riesgo compartido nos ha tocado, ¿no? O sea, la forma en como nosotros hemos entrado, ¿no? ¿Quieres compartir el riesgo conmigo? Va, ¿no? Yo apuesto a esta idea, ¿no? Si funciona, me pagas más. Si no funciona, no me pagas nada. Y casi, casi me puedes echar la culpa. Directamente yo soy el chivo expiatorio, si fuera necesario. Ajá, y cada vez hay más departamentos de innovación. Entonces en los departamentos de innovación sí se vale arriesgar, ¿no? Son 10, 15% del presupuesto que le dedican a eso y ahí sí se vale arriesgar, ¿no? Al final es el método científico, prueba-error. Prueba-error, pero que sean ciclos muy rápidos y validables con prototipos. Tal vez en vez de arriesgar un producto grande, sino atreverse a hacer cosas más pequeñas y fallar. En cosas pequeñas sin arriesgar tanta inversión grande, ¿no? Ya estamos viviendo en el siglo de la innovación, dicen, ¿no? Y las empresas van a tener que subir a este barco, ¿no? Porque... ¿Les guste o no? Porque la destrucción creativa, ¿no? Toda esta teoría de que las nuevas empresas están destruyendo a las viejas y lo están probando, lo están viendo, ¿no? Los millennials, la generación Z viene cambiando todo, ¿no? Y la destrucción creativa va a pasar sí o no, porque es parte natural de la economía. Claro, claro. Y a partir de ahí es cuando me tocan, ¿no? Las generaciones nuevas en las empresas familiares comienzan a buscar cosas diferentes. O cosas como redes sociales, desde el Snapchat hasta, bueno, Facebook. El mail que dicen que ya en cierta forma está muerto y nosotros seguimos usándolo. Pero hay muchas variantes que resuenan mucho con millennials, con generaciones mucho más jóvenes. Y a veces como que no podemos anticipar las tendencias o no nos atrevemos a anticipar las tendencias cuando están ahí observables. Las podemos ver todos los días, pero no nos atrevemos a ponernos un plan de observador. No somos trend hunters, ¿no? Justo en la parte, hay una parte del curso que es bien importante, que es la de analizar tendencias. Y que se vuelvan trend hunters para ver lo que viene dos pasos adelante. Y eso les ayuda. Hemos tenido gente como de 80 años y un señor que venía, no se podía parar, obvio, hacer el canvas. Lo hacíamos en su mesa. Pero el señor hacía países, hacía panqués en Navidad. Y con eso sacaba el dinero para vivir todo el año. Y con 80 años leyó un anuncio que publicamos en un periódico, creo que fue el único todavía de papel. Y llegó al curso, ¿no? Qué increíble. Y adoptó toda la metodología, ¿no? Sí, así nos ha tocado gente grande, 80 años, ¿no? Y luego cuando hablas con los chavos, son los que menos les interesa. Y a la gente grande también le interesa esto, ¿no? Sí, o luego gente como Gabo Charles de Huayra dice que le gusta trabajar con gente joven independientemente de la edad que tenga. De la edad, ¿no? Y esa frase me ha gustado porque este señor de 80 años manifiesta esa juventud o esa flexibilidad o esa búsqueda de hacer cosas independientemente de la edad, ¿no? Independientemente a veces de ciertas limitaciones. Bueno, también me gustaría preguntarte un poco sobre INADEM, sobre la Semana Nacional del Emprendedor. Porque sé que has estado ahí, conoces bastante bien el movimiento de lo que es el movimiento de emprendedurismo en México. Y pues que nos hables un poco lo que has vivido, lo bueno, lo malo, lo polémico, lo que se puede cambiar, lo que no. Bueno, nosotros tenemos dos vertientes, digamos, en el área de innovación. Una enfocada a los emprendedores y otra enfocada a las grandes empresas, ¿no? Yo en realidad estoy más enfocado en las grandes empresas y tenemos todo un área que se dedica más a los emprendedores. Porque en mi naturaleza yo crecí con las empresas grandes, pero acercarnos al mundo del emprendimiento a mí me cambió, ¿no? De entrada porque yo fui emprendedor, ¿no? A los 40 me volví emprendedor, ¿no? Y empezar de cero. Entonces, conocer todo este ecosistema fue muy valioso y todo el apoyo que se le está dando ahorita. Y ahí yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado veo que sí se está moviendo, que sí está pasando, pero no estamos proponiendo ideas originales. Que ese ha sido nuestro punto siempre, ¿no? O sea, al final la innovación. Entonces estamos reciclando o copiando ideas o modelos de negocio que creemos que van a funcionar. Porque ya funcionaron en otro país y México tiene una idiosincrasia diferente. Entonces siento que a los emprendedores justo les sobra un poco de arrogancia y les falta experiencia. Que les va a pasar con el tiempo, ¿no? Y por otro lado, a mí que no me vengan con que el mexicano es flojo, yo conozco... Bueno, mi percepción de la gente en México es que es muy trabajadora, muy emprendedora. Pero a veces tal vez nos falta un poco esa disciplina o tal vez ese exceso de arrogancia hace que tomemos malas decisiones. Pero no es falta de iniciativa tal vez, sino más bien de conocimiento, ¿no? Sí. Y de trabajo, metodologías. Yo digo que se te quita con la edad, ¿no? O sea, yo lo he vivido. Y hay de pronto que te llega la madurez, ¿no? La idea madura, maduras tú, madura el mercado, madura todo y hace que suceda. Pero mientras, pues... Mientras yo veo que vamos copiando o pensando cosas pequeñitas. Todavía no pensamos esta empresa gigante que se vuelva un Facebook, un Twitter, ¿no? Sino una cafetería que atienda... Y aparte la Roma, la Condesa. Sí, ¿no? Pensado para gente igual que tú. Y entonces, eso es lo que siento que le falta al movimiento emprendedor, ¿no? Esta parte de madurez en la generación de ideas y toda la infraestructura se está generando alrededor. Pues creo que está interesante. ¿Y qué opinas en cuanto a, por ejemplo, todos estos beneficios o estas ayudas que da el gobierno en cuestión de INADEM y demás? Que son, desde mi punto de vista, son muy nobles, pero también el proceso es bien engorroso. O sea, para meter una propuesta en INADEM es complicadísimo. Necesitas casi casi un coyote digital que te ayude a hacer todo el proceso. Y sí hay, ¿no? Y sí hay. Y lo triste es que gente que realmente quiere emprender a veces me da la impresión de que se entorpece el proceso. Y lo voy a decir así, tal cual. A veces me da la impresión de que el gobierno se quiere colgar la medalla del emprendurismo de los individuos. Y eso a veces no fomenta el que realmente sea algo auténtico, genuino, sino que sea... Pues sí, recibir dinero como recibieras un crédito de un banco. Pues es que al volverse un programa al gobierno, pues se burocratizó como todo lo que hace el gobierno. Y tiene cosas muy buenas, también tengo que mencionarlo. No es únicamente criticarlo, ¿no? Hay gente muy valiosa en el INADEM, gente muy servicial. Cosa que antes no veías en el gobierno tampoco. Sí, también son nuevas generaciones. O sea, hay de todo. Pues el control que te imponen para dar los recursos, pues eso hace que se vuelva engorroso, ¿no? Y que tengas que justificarlo todo. Pero por otra parte, creo que si tienes una buena idea y si tienes los elementos, la actitud, no te vas a detener ahí, ¿no? Yo siempre les digo porque justo el problema principal es... No hay dinero, ¿no? Dinero hay un montón en México. Dinero hay muchísimo, muchísimo. Y si no viene del INADEM, ¿no? Va a venir de inversionistas. Yo he estado en rondas de inversión, ¿no? O sea, me ha tocado presentarle a inversionistas ideas. Y están buscando algo original que les deje y que les haga ganar. Que tenga valor. Sí, ¿no? Y entonces de pronto me dicen, pues es que ya vi tres ideas. Eso es lo de siempre, ¿no? Ya no le vamos a apostar por eso. Entonces necesitamos generar nuevas ideas. Cuando descubren estas nuevas ideas, pues me ha tocado, ¿no? Que le apuesten a mis ideas y que crean en eso porque le veo un futuro. Entonces yo creo que todas las trabas que implica pedir fondos en el gobierno te tengan que detener. Al final llegas por ahí. Si sigues la... Y tu idea es buena y sigues todo el proceso. O si te vas por otro lado y vas con inversionistas privados y le van a entrar. Sí, pero también es importante el ecosistema, ¿no? Tanto Wira como Y Combinator como lo que fue 500 Startups y otras organizaciones te dan ese ecosistema. Y es muy atractivo para los jóvenes. Startup Weekend y todos estos eventos. Y no solo para los jóvenes. Que digo yo, o sea, a los 44 años hice una startup, ¿no? Bueno, 42, algo así. Y estaba metido ahí en Venture Institute, ¿no? Con ellos, ¿no? Y son chavos y de todos modos yo estaba ahí aprendiendo y viendo cómo hacen las cosas. Pero también es muy padre esa retroalimentación que nosotros que tal vez somos de otra generación recibimos y también podemos aportar y esa apertura a pelotear ideas y a platicar de lo que funciona, lo que no. Y que se hacen equipos integrales, ¿no? Es un jefe, más bien son líderes que están de alguna forma haciendo cambios pequeños en el mundo del emprendedurismo. Sí, creo que todos tenemos que aportarnos. Y al final se hacen tribus, ¿no? O sea, al final se va a decantar esto. Se van a quedar los que realmente están aportando cosas interesantes al movimiento emprendedor. Y los que pues nada más estaban como por una moda, pues se van a ir, ¿no? Y van a acabar haciendo otra cosa. Aunque ya está pasando. Ya está pasando. En la última semana nacional el emprendedor estuvieron Salim Ismael y estuvieron otros personajes así muy conocidos en el mundo de Silicon Valley y demás. ¿Tuviste oportunidad de estar en alguna de estas pláticas aparte de la que tú diste? Dimos varias y no justo porque estaba ahí. Porque estabas dando pláticas, no podías. Que luego es padrísimo dar pláticas ahí, pero a veces te pierdes de otras. Te pierdes de todo, ¿no? Porque estar en el stand, estuvimos en el stand de Venture presentando Mejor Rental o no, que fue Start of the Day. Entonces estuvimos súper ocupados. Pero siempre los veo en YouTube, ¿no? En las pláticas TED. Y siempre hay un montón de cosas. Yo, por ejemplo, que cuando estoy trabajando me pongo una plática, ¿no? Me pongo mis audífonos y los dejo que hablen. Y cuando escucho cosas interesantes, pues ya las apunto y empiezo a aprovechar esos momentos, ¿no? Creo que pasan dos cosas. Una, todos estos nuevos pensadores, está bueno en las pláticas, pero también hay que leer el libro. Claro. ¿No? O sea, la platica te da media hora de todo, ¿ves? Pero todos tienen un libro y todos tienen una teoría y todos tienen una filosofía detrás. Entonces creo que hay que seguir, ¿no? Seguirle las huellas con lo que te estás clavando. La gente ya no lee, ¿no? Tampoco. Y a mí algo que me gusta mucho es, en este momento están hablando de esto, pero ¿de dónde venían? ¿No? Como tú dices del fracaso, ¿cómo les llegó esto para llegar a ese punto? Para mí es súper interesante, ¿no? ¿Qué pasó cuando fue ese punto de quiebre que te llevó a pensar de esta manera, no? Y poca gente lo ve. Y la consecuencia de eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Sí, o ahí está, ¿no? Todas las organizaciones exponenciales o el tema de abundancia de Peter Diamandis y otros. Está muy de moda Singularity. University. Sí, Singularity, University. University y ese tipo de temas son interesantes, pero como dices, no puedes quedarte nada más con un libro o dos. Tienes que estar hablando de muchas cosas. Lo que viste en Facebook, ¿no? Exacto. Un GIF animado de ellos. Un meme. Ajá, un meme y ya. Cuando encuentras a alguien que sí lo domina el tema y platica de lo mismo, pues está interesante, ¿no? Y por ejemplo, perdón, para la gente que está emprendiendo, gente que está empezando, quiere innovar. Obviamente, además de tu libro, ¿qué otros libros les recomiendas o qué otros recursos crees que sean valiosos para empezar a averiguar un poco más en este tema de innovación, creatividad, emprenderismo, cambio? Eh, pues los de siempre, ¿no? El Startup Nation. Nail it, then scale it. Ajá. Eso me gusta mucho porque siempre se los digo, ¿no? Nail it, then scale it. Primero pégale. O sea, aunque sea uno, dos o tres que vendas. Busca que pega. Sí, y después ya escalalo. Y justo todo el mundo está queriendo vender los millones y no vende uno. Ajá. Entonces vende uno y después ya le das a todo. Y hay un libro que justo está ahí, en este libro, es el La Disciplina de Emprender. Ajá, muy bueno. De Bill Owlett, ¿no? Y ese te lleva de la mano si no sabes nada, ¿no? La Disciplina de Emprender es, a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y hay uno que se llama Gestión de la Innovación, ¿no? Lo tengo aquí. Pero lo podemos incluir en las notas del podcast, con las referencias, tanto en Amazon como en otras librerías. Está por allá y ese te lleva de la mano también. Y a mí... ¿O qué autores así? ¿Con qué autores, digamos, resuenas o estás como muy en sintonía? Voy cambiando, ¿no? O sea, Mark on Gladwell me gusta mucho, ¿no? Me gusta muchísimo lo que hace Howard Gardner, ¿no? También soy muy fan. Y el que les recomiendo para empezar es el Elemento, ¿no? El de Ken Robinson. De Ken Robinson, fabuloso libro. Creo que luego es complicado conseguirlo, pero es maravilloso ese libro. Pues digital lo consigues todo, ¿no? Digital consigues todo y ya lo traes en tu celular. Y compres un celular grande porque ya todo es así gigante, ¿no? Y ahí lo ves, ya lo vas leyendo. Pero el elemento creo que te ayuda muchísimo a entender, ¿no? Es el que más recomiendo justo. Digo, y además, no solo eso, ver alguna de las pláticas de Ken Robinson como para abrir plática, ¿no? En muchos sentidos. Sí. Y hay un podcast. Este sí es casi obligatorio. Redes, ¿no? De Ed Punset. Eduardo Punset o Edward Punset, como le digan. Ahí está. Hay como más de 100 capítulos de redes. Entonces, cuando ves el uno, ya te atrapas y yo me he echado todos, ¿no? Todos. Mientras estoy cocinando o ahí haciendo cosas, pongo el iPad y los dejo sonar, ¿no? ¿Los escuchas en iTunes o los streameas? ¿Cómo los escuchas normalmente? Pues descargué un montón en iTunes, pero ya mi iPad estaba... Ya, ya. Yo decía. Ajá, entonces ya después los escuchaba directo en sus redes, ¿no? Y no sé si te pasa a ti, a mí, yo también era de escuchar muchísimos podcasts y luego duran un chorro, ¿no? 30, 40, 50 minutos. ¿Los escuchas a la velocidad normal o les subes un poquito a la velocidad para escucharlos más rápido? Yo los dejo ahí que suenen. Normal, sí. Que a veces a mí me ha funcionado el ponerlos a 120, 150% de velocidad. Y todavía se llega a entender porque a veces también hablamos a un ritmo pausadón. Y todavía se entiende un poquito más rápido. Ese truco no me lo sabía, ¿eh? Potencializas el tiempo y sigues aprendiendo, ¿no? Sí. O el clásico que te vas transportando un lugar a otro. Hace poco entrevisté a un empresario que justamente sale a carretera y le encanta salir a carretera porque está escuchando libros con Audible en su coche. Y también, o sea, ya no estamos limitados por un medio tal cual, ¿no? No, y es una tristeza, no todos lo conocen tampoco, ¿no? O sea, cuando los descubres, pues ya no pierdes tiempo. Exacto. O lo inviertes de otra forma en vez de escuchar noticias o el radio. Sí. Lo inviertes de alguna forma. Si me gusta eso de la carretera, yo lo hago muchísimo, ¿no? Estoy viajando siempre en el avión, pues me descargo mis podcasts y siempre voy escuchando todo, ¿no? Ok. Así preguntas que luego me gusta hacer también. Dinos algún, si no el mejor, pero tal vez alguno de los mejores consejos que hayas recibido. O alguna cosa que hayas descubierto como así que podías compartir de consejo. Yo creo que lo más, lo más, lo más es que persistan, ¿no? Ya lo habías dicho, pero no sé si nos aburrimos muy rápido, no sé si nos desesperamos, nos frustramos. Pero cuando tienes una idea y crees en eso, pégate, ¿no? Pégate a pesar de que la gente te diga que no. Y en este camino de cultus, por ejemplo, pasaron ya varios, se bajaron y yo sigo. Yo sigo y de pronto pues ha habido gente que dice quiero regresar. Que se bajaron y que ya están haciendo otra cosa que no querían hacer, pues. Regresaron algo de inato. Sí. Y yo me quedé, persistí y eso ha sido porque yo creía, ¿no? Y al final ha dado resultado. Y otra cosa es que, por ejemplo, a mí me decían, no, ¿por qué no enseñas design thinking? Y ella decía, no, yo no quiero enseñar design thinking, yo quiero hacer mi propia metodología. Si enseño design thinking, voy a ser uno más de todos los millones de personas que hay en el mundo enseñando design thinking. Y cuál es la propuesta valor. Ahora resulta que Google inventó el design thinking cuando fue ID o y tantos otros. Es absurdo. Y yo decía, no, yo voy a inventar mi propia metodología de innovación. Un innovador tiene que inventar su metodología de innovación. Si no, eres un copiador. Claro. Y a lo mejor de esa arrogancia que te decía al principio, pues fue lo que me salvó, ¿no? También porque hoy ya no me identifican con design thinking, ¿no? Porque nunca hice eso y somos una cosa diferente a eso. Ofrecemos eso que puede ser cualquiera lo ofrece y además otra metodología. Entonces, ese es un buen consejo, ¿no? O sea, si tú crees en eso que estás haciendo, al principio te va a ir mal. La gente no te va a entender. Pero si te pegas, ¿no? Ahora yo lo veo con el libro, ¿no? Ya está publicado ahí lo que hace cuatro años la gente nos decía que no hiciéramos. Y ahí está. Y ahora ya es un libro, ¿no? La gente lo va a comprar, lo va a empezar a leer. Nos llaman y nos pagan por hacer eso, ¿no? ¿Y no te pasa que te dicen, ay, qué suerte tuviste y no sé qué y no ven todo el progreso que hubo y todas las desveladas que hubo para llegar a esto? Pues ahora con redes sociales tienes la posibilidad de ponerlo ahí que estoy pensando y ya la gente se da cuenta y a lo mejor le da más valor. Pero sí, la suerte, pues siempre tiene que estar ahí al lado de los que trabajan mucho, ¿no? Claro. Yo he visto que hay gente sin suerte porque está todo el día pegado en su Facebook chismeando a los demás y dicen, me va mal, pues claro que te va mal. ¿Y por qué será? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, o luego no falta el crítico que diga, ay, pero es que esto también ya se parece a no sé qué y esta idea que pones aquí, pues yo también ya la tuve antes, ¿no? Pues sí, pero no escribiste, o sea, esta otra persona no escribió el libro, no tiene la metodología, no ejecuta, no innova, no presenta. Y tú sí hiciste todo este camino, pero tuviste suerte, ¿no? Desde el punto de vista de la gente que no se anima a hacer las cosas. Nos pasó hace poquito, ¿no? Estábamos hablando del libro, después yo me fui, dejé el libro ahí, todos los que estaban en la mesa me dijeron que dijeron, ah, pues esto ya, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto es lo de siempre. Es casi casi un refrito y no es cierto, está increíble tanto la metodología, la forma en la que presentas, pero pues sí, se parece a otras cosas y la gente lo podría confundir. Pero está interesante, o sea, cuando yo estaba ahí estaban diciendo, no, está increíble, cuando me voy dicen, no, esto es lo de siempre, la diferencia es que yo sí lo hice un libro, ¿no? Y ellos nada más lo critican, ajá, nada más lo critican y nunca lo hicieron, ¿no? Entonces justo es eso, lo tienes que materializar, ¿no? Yo, también otro consejo, ¿no? O sea, por lo menos haz la página web y que exista. No tiene que ser perfecto. No, es el prototipo y que esté ahí hecho. Y esta frase de Woody Allen, te la repito siempre, ¿no? O sea, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Claro. Entonces esa es la filosofía de Kultus. Sí lo decimos, pero está hecho. Puedes voltear a ver casos de éxito, libros, ¿no? Conferencias, cursos, todo está hecho. No se quedó en una idea pegada ahí. Todas estas cosas que están acá atrás de mí están hechas. Sí, para describir aquí, bueno, es una oficina súper moderna con vidrios. Todos los vidrios tienen cosas escritas. Se ve que hay movimiento, se ve que es dinámico, se ve que hay... No, ayer limpiamos en la noche porque ya se ve que ibas a venir. Estuvo mucho recogido. Es increíble ver esto, que es un ambiente dinámico. Vaya, se nota que están trabajando, se nota que están evolucionando. Y que se hacen. Se hacen, exacto, se aterrizan. Sí, no es estrategia, no, no es filosofía. O sea, al final lo hacemos. Y ese es otro consejo. Si ya te costó un montón de trabajo hacerlo, venciste la resistencia, pues ahora quédate y persiste, ¿no? Persiste, ¿no? Todas estas ideas. Mira, el Rockstar Top nos dijeron que nunca iba a pasar. O sea, traer un rockero que fue el Chaco y yo juntos dando conferencias, pues nunca se había hecho, ¿no? Claro. Y yo le decía al Chaco, pues yo hago la parte de Startup y tú haz la parte de Rockstar. ¿No? Y le encantó. Es el mismo que ahorita está promocionando el tag CDMX. Sí, ¿no? Y nosotros ahí estuvimos con Chá y le encantaba esta idea, ¿no? Y me dijeron, no, no va a pasar. Pues sí pasó. Claro. O sea, nos hicieron reportajes, hicimos gira, hicimos un montón de cosas. Acá está el cuadernito, acá está el libro, la metodología. Todo pasa. O sea, sí, sí persiste, sí lo haces, que es lo más difícil, ¿no? Sí, y confrontar esa, pues esa tendencia a postergar a veces de los creativos. Sí. Y hacer las cosas, ¿no? Decir que lo haces y no lo haces, ¿no? Muy bien. Ya me platicaste un poquito de apps que usas, libros. No sé, alguna otra cosa valiosa como para generaciones que estén empezando. Tal vez, ¿qué te hubiera gustado saber a ti a los 21 años? O si pudieras regresar en el tiempo a conocerte o reencontrarte contigo mismo, ¿qué consejos te darías o qué platicarías? Ah, híjole. Una cosa que no había en mis tiempos, en mis tiempos era o eres rockero o eres fresa o eres nerd y no puedes ser todo junto, ¿no? Y eso, digamos, hacía en los ochentas, ¿no? Hoy puede ser todo y están las herramientas para hacer todo. O sea, yo me hubiera regresado y decir, abre tu mente, no te cierres. Eso creo que te ayudaría muchísimo, me hubiera ayudado al principio, ¿no? O sea, esta cuestión maniqueísta de, pues todo es blanco o todo es negro, ¿no? Todo es como yo creo que tiene que ser o no es así, ¿no? Y romper eso a mí me ayudó mucho. Y te lo digo así muy claro, yo fui creativo publicitario durante muchos años. Y me negaba a mí mismo la parte de los números, ¿no? De que yo sabía leer un balance de resultados, ¿no? De que yo sabía toda la parte de activos, pasivos, macro, micro, economía. Pero cuando eres creativo eso no está bien visto porque tienes que estar peleado con las matemáticas. Y no es cierto, hay tipos creativos que tienen ese detalle, tienen ese conocimiento. Entonces, yo me negué a mí mismo, ¿no? Durante muchos años esta cuestión que cuando yo me di cuenta que me estaba ayudando, que me elevaba a otro nivel arriba de los creativos normales porque yo podía entender al cliente, ¿no? Porque el cliente habla de números. De valor monetario y otras cosas. Sí, porque ese es lo que ellos están buscando. Y como creativo publicitario hablas del logo más grande, de las fotos, de la toma. Cuando mezclé los dos fue fabuloso porque dijo, ah, pues alguien que habla de creatividad pero que tiende de negocio. Digo, en el mundo de la publicidad están en cierta forma peleados los creativos con los de cuentas, ¿no? Los de cuentas quieren delimitar cosas y los creativos a veces perdemos el piso. Así lo percibe mucha gente. Sí. Entonces, eso me ayudó a no cerrarme, no ser tan blanco y negro, ¿no? Ok. Y pues ya para cerrar, digamos si alguien quisiera poner en contacto contigo, obviamente está la página de Cultus. Es cultus.mx, ¿verdad? Sí, cultus.mx. Si alguien quisiera escribirte o tal vez seguirte en redes sociales, ¿cuál sería el camino? Pues casi como soy Early Adopter, casi todo el Facebook, Twitter, soy Andrés Cedillo y fui de los primeros, ¿no? Cedillo con C, ¿verdad? Con C. Entonces, si nos googlean salimos porque hemos dado varias conferencias. Sí, eres... O sea, no está tan difícil encontrarnos, ¿no? En LinkedIn, en todo, casi siempre fui de los primeros Andrés Cedillo, aunque hay varios. Sí, pero sí eres más o menos rockstar, ¿no? Y lo digo con mucha admiración porque eres de los pocos que han cambiado cosas en México y se han atrevido a hacer ese cambio y ha sabido aprovechar muy bien también la parte de redes sociales. Y una cosa, ya es lo último, ya te prometo. Viajen, salgan de mi país. Conozcan. O sea, tener una visión global te cambia la vida, ¿no? Yo tuve el chance de vivir en Los Ángeles, viajar mucho. Entonces, eso te abre la mente, ¿no? Te da otras perspectivas que difícilmente en tu grupo y en tu ciudad o en tu colonia puedes tener, ¿no? Tío, ahorita la diversidad tanto cultural como de pensamiento de edades de todo, ¿no? Aunque no sea viajar a otro país, aunque sea viajar dentro del país, ayuda mucho. Tú ves duplas chilenas, españolas, argentinas, ¿no? Y entonces te da despertar con ellos, platicar, ¿no? Que te cuenten cómo hacen ese mismo que haces en tu país, te abre la cabeza, ¿no? Ser inmigrante en otro país, porque estás cómodo aquí en México y de pronto te vas y allá eres el que eres menos. Te cambia la perspectiva. Todo el racismo, clasismo que traemos los mexicanos y de pronto en otro lado tú eres el diferente, ¿no? Entonces te abre, ¿no? Y conocer otras mentalidades, platicar con gente brasileño, ¿no? Bueno, ¿qué te digo? Todo eso te ayuda muchísimo, ¿no? Y hoy en día con redes sociales también es una forma de conectar con mucha gente que vive en otras latitudes. Y sí, justamente lo que mencionas ha sido un tema recurrente. El que cambiar de ambiente ayuda muchísimo a fomentar pensamiento diferente, lateral. Y también el estrés que genera planear un viaje y tener que salir y luego el relax después de ese estrés de regresar a casa es como muy padre para integrar cosas creativas. Oye, una última cosa. El libro lo pueden conseguir en cualquier librería, ¿no? Gandhi y todo esto. Pero además las regalías las vamos a donar para región. No vamos a ganar un peso nosotros del libro. Todo lo vamos a donar a productores independientes de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues compren. Es un buen motivo. No está tan caro, ¿no? Negocié con la editorial para que no lo pusiera tan caro y vender más por volumen. Y el dinero al final van a prender, van a iluminar y se va a ir para que la gente siga produciendo artesanías, mezcal, textiles y todo este tipo de cosas. Se les va a preparar, ¿no? Se les va a dar capacitación para que se haga este círculo virtuoso, ¿no? Nosotros acá en la ciudad comprando libros, apoyando a estos productores independientes, ¿no? Para que siga circulando todo. Padrísimo, qué bueno que lo mencionas. No sé, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar antes de despedirnos? No, pues darte las gracias a ti y a todos los que aguantaron este choro mareador. Y si no, pónganle un poquito más de velocidad. Hablamos a un buen ritmo para que no les quise gustar. Sí, porque además mi voz es muy pausada. No, pero está padrísimo. Ahí, gracias a todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Antes de irnos, quiero recordarte que en las notas del podcast siempre incluimos referencias y enlaces sobre los temas expuestos en cada episodio. Si tienes tiempo, échales un vistazo. También te invito a darnos retroalimentación ya que es muy importante para nosotros. En caso de que puedas hacerlo, te agradezco que nos dejes algún comentario en mi página web o en nuestras redes sociales. Te espero la próxima semana con más ideas al aire. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola.tomaslash.com Hasta pronto.